¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos! ¡Suscríbete! ¡Escúchame! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Escúchame! 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 ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mayos! ¡Escúchame! 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 Gracias por ver el video. 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 Where's everybody? Where's everybody? Where's everybody? Where's everybody? Where's everybody? Where's everybody now? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 You keep it up to us 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 Gracias por ver el video. 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 You're welcome. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!